Maite TV llega a ustedes gracias a Omega Electronics, electrodomésticos con diseño de vanguardia al mejor precio del mercado. Mira 20, el nuevo sitio de compras online. Espacio de casa, en Maturín, el lugar donde nace la casa de tus sueños. Productos Click y Malbeca, Cabaruba. Buenas noches, Poliedro. ¿Qué tal, mis youtubers? De nuevo yo por aquí, feliz, contenta de verles, de compartir, de seguir generando este amor que parte de aquí y llega a todos los rincones del mundo donde hay alguien hoy conectado con nosotros para compartir el episodio que les tengo en Maite TV. Ya ustedes saben que aquí siempre va a haber espacio para recordar mis clásicos y uno de los clásicos que más recuerdo con especial cariño del show de Maite, sin duda alguna, mi mejor amigo, mi por favor, por favor, por favor. Él no sabe si fue madre o si fue padre, pero me refiero, por supuesto, al gran, al único, al irrepetible Boris Izaguirre, con quien tengo una bonita amistad y con quien pude compartir en España un show de Maite fenomenal que tiene cuentos que ustedes ni se imaginan. Para compartirlos con nosotros, hoy volvemos a hacer contacto directo con nuestro estudio en Mundaca y Manager Luis. Hola, amor mío, ¿cómo estás? Hola, bien, encantadísimo de una nueva cita de actualización. Porque es que además, aunque han pasado unos años del show de Maite a Maite TV, nosotros hicimos entrevistas muy clásicas con una gente que siempre está la noticia, como vos. Formal. No, esa fue la entrevista más divertida, yo creo que una de las más divertidas, la de Boris Izaguirre. Por la complicidad que hay entre ustedes dos, ¿no? Y porque además, porque él es una persona extremadamente divina, con la que las sorpresas nunca se agotan y con el que siempre tendrás acceso a algo nuevo, a algo distinto. Recuerdo que en esa entrevista que nos llevó a nosotros a Madrid, porque nosotros no aguantamos dos pedidas, a nosotros Boris nos dijo que sí y nos arrancamos para Madrid, nos quedamos en un hotelito que quedaba cerca de Atocha, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exactamente. Cerca de Atocha. Sí, pero tú te portaste mal, tú te portaste mal esa noche. ¿Cómo que yo me porté mal? Porque teníamos grabación. No, 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 un momento. Bueno, porque nosotros teníamos grabación al día siguiente y usted tenía que estar fresquita con una lechuga, así, tranquilita en su hotel, repasando sus preguntas, y usted aceptó una invitación de Boris Izaguirre. ¿Para dónde? Bueno, si te cuento. ¿Y usted qué me dejó ir? Porque tú sabes que Boris y yo somos como niños chiquitos y cuando nos juntamos, bueno, no tenemos límite. Entonces Boris me dice, mi amor, pero vamos a vernos antes. Yo tengo esta noche una, era una fiesta en la Embajada de Francia, en Madrid, el lanzamiento de una revista divino, y hay una alfombra roja, y no sé qué, a mí me encantaría ir contigo. Y yo, por supuesto, me hemos rauda y veloz. O sea, me le escondí a Iñaki, le dije, Iñaki, ya vengo. ¿Paticas pa' qué te tengo? Y yo me fui para mi embajada francesa, mi amor. Lo prometido, o sea, Boris me cumplió una cosa divina, como en las películas así de Hollywood, los flash, los fotógrafos. Yo me puse un vestido divino de Luis Perdomo, de lentejuelas de medio hombro precioso. Me maquilló mi querido Edi Piñera, me puso resga, fabulosa, y yo llegué a mi embajada con mi Boris. Era temprano, mi amor, esto era temprano. Yo dije, ay, pero Iñaki, que siempre estaba el papá regañón. Yo voy un momentico ahí, dos horas, me tomo unas fotitos, disfruto un ratito, conozco a la gente divina, amiga de Boris, y me regreso para el hotel. Pues no. Ojo, te maquilló Edi y Luis Evian. Luis Evian y Edi Piñera, fueron los dos. Exacto, maquillaje y cabello. Fueron los dos tan divinos, que son lo máximo. Ya por ahí el viaje había valido la pena, porque imagínense encontrarse con este par de divinos, Luis Evian y Edi, que son especialistas en este arte de transformarse, y uno hace a la, ¿cómo se llama? La Isa Minelli, que es una locura, y el personaje de Luis siempre fue Madonna, que es sensacional, así que son personajes muy divertidos. Pero bueno, me dejaron linda y bella como una camella, y yo me voy con mi Boris para mi embajada de Francia, donde estaba la creminata, la Nieves Álvarez, que es bellísima, o sea, una mujer elegantísima, bellísima, y además muy simpática. Me tocó esperar en la alfombra roja por la baronesa Thyssen, porque la baronesa Thyssen estaba allí robándose la atención de todos los medios, y Boris me dijo, no, no, esperad, esperad, porque la baronesa me roba mucho atención. Entonces yo esperé ahí con Boris, pasó la baronesa, pasamos nosotros dos, nos tomaron fotos y fotos y fotos y más fotos, divino, y cuando vamos saliendo... ¿Qué? Está en el video, la alfombra roja, está en el show. Exacto, y cuando vamos saliendo de ese evento, que yo me juraba que iba directo a mi hotel a descansar, me dice Boris, amor, tengo un party en un sitio divino que se llama La Finca, yo estoy jurando que es que La Finca es, no sé, un bar que queda en la esquina, y le digo, claro amor, vámonos, él llama el taxi y nos vamos para la tal finca. Empieza que el carro a rodar, a rodar, a rodar, resulta que La Finca es un lugar muy ututui, en las afueras de Madrid, donde vive el Cristiano Ronaldo, donde vive el Miguel Bosé, donde toda esa gente estaba en esta fiesta donde nosotros llegábamos, y por supuesto yo iba así, con los ojos más brillantes que el poco de lentejuelas que traía encima, viendo aquel montón de personajes, Miguel Bosé por allá, Cristiano Ronaldo por allá, y de pronto Boris desapareció, porque era una fiesta muy grande, yo no veía más gente, él estaba con sus amigos, y yo no iba a salir de, tú sabes, de Campurusa y atrás, Boris, Boris, yo empecé a tratar de relacionarme con la gente, pero descubrí que yo soy... Y sin teléfono. Sin teléfono, como Rosa Campos provinciana, me empezó a dar sueño, y dije, Dios mío, ¿ahora cómo salgo yo de aquí? Resulta que yo soy una niña que está tan mal acostumbrada, ustedes esto no lo van a creer, que a mí me da miedo hasta agarrar un taxi sola, un Uber sola, yo no sé, yo creo que... Ah, había un señor, un señor muy simpático, que estaba ahí un poco como... como cayéndome, el señor muy simpático, y yo dije, bueno, este señor simpático me conseguirá un taxi. Y yo, señor, yo necesito, pero yo te llevo, no, mi amor, no, no, porque mi marido y mi marido, y yo voy a aquel marido, yo le metí a aquel marido, desde el minuto uno hasta que el señor dijo, esta señora que es fastidiosa, le voy a llamar al taxi. Me llamó un taxi, me montó en el taxi, a las cuatro de la mañana, y yo iba por todo, restando lo que no me sé, porque yo me veía secuestrada, mocha, sin hígado, sin riñón, o sea, sola por ahí en una autopista, que yo ni conozco, y yo veía en todos los letreros, Madrid, 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 ese Dios mío, Madrid, Madrid. Llegué al hotel a las cuatro de la mañana, y me acuerdo que te dije, nunca más me dejes ir sola a ninguna parte, por favor. Claro. Mala conducta, mala conducta. Tú y Boris no se pueden unir. Tú y Boris no se pueden unir. Son una bomba de tiempo. Pero gocé un montón, Boris, al final. Me imagino. Me dio cuenta que yo estaba en esa onda de que me quería ir, y me acompañó hasta el taxi, certificó que yo me hubiera montado en el taxi, le agradeció al señor que me había prestado atención. Para hacerles el cuento corto, yo llegué a la habitación a las cinco de la mañana, y Luis Hernán, que era, llegaron a las seis y media. Exactamente. Las ojeras por aquí, y el plan era ir a hacer ejercicios al parque El Retiro. Iñaki, que puede ser muy castigador cuando quiere, yo creo que eso no me dio ni café. ¡Vamos! ¿Quién te manda? ¡Vamos! ¡Qué imposible! ¡Qué irresponsable! ¡Vamos! Yo lo quería matar. Pero yo le decía, ole. Y Boris estaba igual. Que me acuerdo que yo te decía, no me hago responsable por Boris, porque yo me levanto porque te tengo a ti atrás, pero Boris en su casa, y nosotros pegados al intercomunicador. ¡Rin! Hasta que Boris bajó con la cara peor que la mía. ¿Te acuerdas? Y unos lentes así. Y unos lentes así, Dios. Y unos lentes. Pero amor. ¡Tenés piedad! ¡Difino! Por favor, tenés piedad. No, él nos dijo ese día, nos dijo Boris algo que es verdad. Mira, en Madrid se rumbea fuerte, aquí hay fiesta y fiesta y fiesta, pero al día siguiente tú te tienes que levantar y hacer tu trabajo, lo que tengas que hacer. Él muy disciplinado en esa parte. Sí, pero en Madrid la gente se levanta a las 10 de la mañana, no a las 7 y media cuando te acostaste a las 5. Bueno, claro. Pero bueno, en fin, de ahí nos fuimos al parque El Retiro, y las escenas en el barquito son demasiado divertidas. Y trotando, y trotando, y trotando. Porque trotamos. Haciendo que trotaba. Nosotros le decíamos al camarógrafo, graba un pedacito y ya, nosotros no vamos a trotar porque no podemos. Y todas las confesiones de Boris en el barquito cuando veía a los patos, ¿te acuerdas? Sí, no, demasiado, demasiado. Es un sketch cómico. Ustedes dos en el parque El Retiro montado en ese bote, es un sketch de la radio Rochella, los dos, de verdad, de verdad, un sketch. Bueno, todos ustedes lo van a ver ahí. Luego nos fuimos a Chuecas, a una terraza preciosa, para la entrevista, donde él pronunció sus célebres frases. Cuéntamelas tú. La de Santa Carolina Herrera. ¿A quién le rezas tú? A Santa Carolina Herrera, que te hace en Nueva York. Y luego cuando habló del hombre de su vida, ¿te acuerdas? Sí, que quedamos así impactados. Nos va a dar una primicia. ¿Quién era? Ya lo van a ver en el show. Y contó de quien siempre estuvo enamorado, y de hecho yo, tiempo después, visité en México una casa que tenía este personaje, y le mandé fotos a Boris desde allí, y él, oh my God, mi amor, por favor, por favor. O sea, la verdad que lo máximo. De allí nos fuimos a Chueca, al mercado de San Antón. Al mercado. Pasear con Boris por la calle es como pasear con Brad Pitt. En serio. O sea, en ese barrio no hubo una persona que no saliera de los comercios a saludarlo, a pedirle fotos, a compartir con él, a decirle cosas. O sea, de verdad, a mí me impresionó. ¿Tú te acuerdas? Sí, total, una celebridad, pero cercano. La gente, es una sonrisa, lo saludan con sonrisa, es una belleza. Sí, y no había ocurrido nada de esto de Masterchef, ni lazos de sangre, ni todos esos programas que él tiene ahora, ya hace, bueno, es que Boris ha sido muy famoso desde que llegó a España, hace más de 10 años. Sí, muchísimo más, uf, tiene muchísimo más y se ha labrado una carrera maravillosa. Lo ves en todos los spots publicitarios, es referente en la escritura y es referente en la televisión española y es un orgullo, un orgullo de nosotros también en el mundo que tuvimos la oportunidad y la exclusividad de entrevistarlo. A mí nunca se me olvidará cuando yo le pregunté, ¿por qué te viniste a España? En España, él me dijo, porque en España soy un intelectual. El maestro José Ignacio Cabrujas se lo dijo a él. Ah, se lo dijo a él, le dijo. Boris escribía en el equipo de José Ignacio Cabrujas en Radio Caracas Televisión y un día José Ignacio le dijo, tú eres un tipo inteligentísimo, pero no te puedes quedar aquí, tu talento es para volar. Y le dijo, te quedas aquí, le puse una frase muy fuerte. Y si te vas para allá, vas a ser un intelectual. Sí, exactamente. Y él me lo comentó y a él eso se le marcó y dijo, yo me tengo que ir a España porque yo en España no voy a ser uno más, yo en España soy un intelectual. Y bueno. Y llegó a Galicia. ¿Y está? Llegó a Galicia. ¿A Galicia? Al principio llegó a Galicia, que fue donde conoció a su... A su marido gallego, claro, su marido gallego, es así. Bueno, fue un programa espectacular, fue un programa lindísimo, un programa que le agradeceré siempre, incluso el susto inmenso que pasé en ese carro durante esas horas y la experiencia divina de quererlo y de sentirlo muy cerquita de mi corazón. Te amo, mi querido Boris. Este fue mi encuentro con Boris en el show de Maite, hoy en Maite TV. Hoy, apuncada. Boris me ha invitado a un cóctel en la embajada francesa y he vivido la experiencia de la alfombra roja y todos los paparazzi de España. Adiós. Adiós. No me lo creo ni yo. La más famosa es la número uno, es una estrella en nuestra televisión. Ella es divertida, una dama del mundo, te emociona y te lo que sea de amor. Se llama Maite. El show de Maite. Esta noche mágica se llena de fiesta, solo ella te lo puede ofrecer. Música, entrevistas, un millón de sorpresas, tu mejor compañía llave. El show de Maite se llama Maite. El show de Maite. El show de Maite. El show de Maite. El show de Maite. Pero, Kari, me tienes que sujetar muy bien porque lo de anoche fue un disparate. Un verdadero disparate. Un disparate, qué horror, y salir ahora en la... Bueno, esto lo hago yo, pero en vez de con la gratísima compañía tuya, con la igualmente gratis compañía de mi entrenador, de Alfredo, que es un hombre muy serio y que de repente está aquí esperando y me ve bajar por esas escaleras con un aspecto. Alfredo va a estar orgullosísimo de lo que vamos a hacer en la mañana y jamás le contaremos todo lo que hicimos anoche. Ah, por favor. Bueno, yo estoy así sin afeitar. Pero no, divino. Bueno, pues, a caminar por las calles de tu hermosa Madrid. Mi ciudad. Esta es la ciudad que me ha adoptado, que me ha acogido. Hacia el Parque El Retiro, donde vamos a dedicar la mañana. A entrenar. A recuperar el desastre de anoche. Pero es que es buena idea. O sea, yo creo que es muy importante que si sales, que eso es una cosa muy española, de verdad, si sales, pues luego al día siguiente tienes que retomar, ¿entiendes? Tienes que agarrar el cuerpo otra vez. ¿Sabes que los españoles son famosos precisamente por esto? Por vivir esas noches toledanas, larguísimas, y al día siguiente, trabajar. Por vivir como el tren, a alta velocidad. ¿Hacia dónde queda el retiro? Vamos por aquí. Pero cuéntame dónde. Ya si veis, estamos en el barrio de Salamanca. Este es el muy cifrino barrio de Salamanca. No hay más cifrino, no hay más cifrino, no hay más. Tú, por supuesto, no podías vivir en otra parte. Bueno, no, es verdad, porque yo soy bastante cifrino. Aunque no he nacido cifrino, me he ido haciendo más cifrino con los años. Pero esta parte del barrio también se puede decir que es como un poquito la más bohemia. O sea, es como la más, las tiendas, más también como así alternativa. Porque mientras más cerca esté de retiro, pues se hace como más flexible. ¿Del parque? Pero sin embargo, todo el tiempo ha sido un barrio, supuestamente también, pues muy convencional, muy así. Pero tú viviste todo el tiempo acá, desde que llegaste de Venezuela hace 20 años. No, no, mi amor. Yo cuando llegué... ¿O pasaste un poquillo de trabajo? Yo he pasado mucho trabajo. Yo siempre paso trabajo todos los días. Háblame de eso. No, yo cuando me vine a vivir aquí, la verdad que pasé una temporada en casa de los Bosé, que también es verdad, que fue una maravillosa... ¿En casa de su mamá o en casa de Miguel? Bueno, en la casa de Miguel y de su mamá, sí, sí. Y luego entonces tuve un apartamento en Rafael Calvo, que es como del otro lado de la Castellana, que sabes que la Castellana es como el río que divide la ciudad en realidad, ¿no? No es un río, es una avenida, pero es como el río que divide la ciudad. Entonces del otro lado, ahí tuve ese apartamento, que era pues un apartamento alquilado y tal. Luego nos mudamos a una calle Argenzola, que todo el mundo que yo conozco ha vivido en Argenzola, por lo menos una vez, de su vida en Madrid. ¿Y son barrios cada vez un poco más elegantes? O sea, ¿fuiste en ascenso? Sí, pero yo creo que hasta aquí llegamos, ya está. Yo creo que ya no se puede, no es que no hay cómo hacerlo ahora, imagínate. Y no hay nada, tú mismo lo dijiste, no hay nada más elegante que Salamanca. Y no hay nada más elegante que Salamanca, y más cómodo y más agradable. A mí me encanta en las ciudades estar cerca, estar en el centro, ¿no? Yo no sé vivir fuera, como ayer fuimos a una casa increíble y es una urbanización que es impresionante, donde vive Cristiano Ronaldo y todo esto, es como un horror, porque que te digan, es que aquí vive Cristiano Ronaldo y a mí me parece lo peor. Pero déjame contarle, déjame contarle a los amigos, mi experiencia yendo a esa fiesta. Coris me dice, acompáñame a una fiesta, ¿a dónde? En la finca. En la finca de aquí, donde vive Cristiano Ronaldo y me dio la papita así. De que lo ibas a ver, ¿no? En chores, trotando. Pero al final fue una fiesta hermosa. Es una fiesta hermosa y es una zona residencial, que la han hecho de última generación, es lo más reciente que se ha construido acá, dentro de las explosiones inmobiliarias que se hacen aquí, pero lo que yo no encuentro bien es vivir separado de esto, o sea, que tú de repente digas, oye, que tengo que ir al Círculo de Bellas Artes, te vas caminando. Pero mira esos balcones. ¿Entiendes? Y la luz, la luz de esta ciudad, que es una maravilla. Mira qué bella es esta iglesia, que yo la adoro. Deberíais de... Es que es tan bella. Ya la vamos a tomar. Entonces, adentro tiene una bóveda así como bizantina, ¿entiendes? Porque la fórmula también, la idea es que recuerde a esa época, ¿entiendes? Pero está hecha recién y al lado es una especie como de enunciatura, porque esa es la casa de los sacerdotes. Además que tiene una luz hermosa. Tiene una luz bellísima siempre y tiene un emplazamiento increíble, porque mira hacia el retiro. Y eso te iba a decir, está justo sobre el retiro a donde vamos a ejercitar estos cuerpos. No, supuestamente no. Supuestamente no, vamos. Este programa es tipo reality show. ¿Cuánto tiempo sueles trotar? El parque entero. ¿A la verdad? ¿Cuántas? ¿Una vuelta? Seis kilómetros. Y este, que esto es como una esplanada, esto se hace a full trote. ¿Entiendes? Es el sprint final. ¿Y ahora estamos? Ahora estamos, bueno, ahora estamos, y que trotando. No, 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 pero quiero decir... Cuando nos vean dirán, pero están trotando. Bueno, pero es que... Mira, yo te voy a decir una cosa. Para trotar de verdad no se puede hablar, así que dale. Eso se llama correr con glamour. Porque no estoy. Bueno, yo voy a aceptar esta locura... De ir meternos en la barca. De subir a estos barquitos contigo. Bueno, yo nunca en mi vida he remado, pero yo creo que es una buena idea, porque si te caes, pues ya tienes algo que contar. Pero no quiero caerme con este frío, eso debe estar al lado. No, bueno, pero no te preocupes, ya llegas con neumonía a Caracas. Pillé una neumonía en el lago del retiro con boli. Mira qué belleza. Es que es muy mono. La verdad que hace sentir bien. Yo creo que es una buena experiencia. ¿Qué número te gusta más de todos estos que ves? El 8 me gusta, pero no veo el 8. El 8 está allá, mi amor. No, está muy lejos. Está muy lejos. Agarremos esta primera. 46, que es mi edad. Pero si tú no sabes remar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quieres coger esta? Yo creo que esta es perfecta. ¡Ah! ¡Vamos para allá! ¡Cuidado! Ven para acá, que nos tenemos que ir donde nos diga el señor. ¿Tenemos que meter esto acá? Sí. ¡Qué miedo! A ver. Pero ven para allá. Ahí. Yo te marco el camino. Lo que no entiendes es cómo hacer con las piernas. No es que no vamos a llegar nunca. Allá. Lo estamos logrando. Parece Simbad. Simbad el marino. Ahí va. Ven, Maite, que más o menos lo hemos conseguido. Muy bien. Bueno, ya si quieres, imagínate que yo creo que te puedas aparcar. ¿Cómo te sientes? ¿Se está pegando el sol madrileño? Esto es una belleza. Y tú eres una belleza. Esto es perfecto para mitigar los excesos de la noche madrileña en luz. Otra experiencia que yo he tenido en esta ciudad ha sido, y te lo digo porque te tenemos confianza, los hombres guapos. Ah, bueno. Ay, Dios mío, pero es una cosa, de verdad, con el perdón de nuestros hombres venezolanos y de mi querido marido Alfonso y el tuyo Rubén, que los adoramos. Sí, sí. Yo te voy a invitar a lo largo del día a hacer un concurso por las calles de Madrid y vamos a puntuar, del 1 al 10, los hombres más bellos que nos encontramos. Pero lo que sí sientes es que realmente es súper romántico ir con una mujer bella. Ay, lo máximo. Como tú, en este momento. Pero no has hecho esto nunca con algún amor. Nunca, jamás. Qué tonto he sido. Tienes que traer a Rubén. Sí, pero es que yo creo que se notaría mucho, ¿no? ¿Qué? Se notaría mucho así que eres como a camelar, se dice eso en castellano. ¿Qué es camelar? Camelar es ese que quieres como enamorar a alguien, embaucarle un poco, embaucarle con el amor. Conquistar. Bueno, conquistar camelar, porque camelar, ya sabes que el amor siempre es un poquito de mentira, ¿no? ¿Por qué dices eso? Porque el amor siempre te ofrece unas cosas que no son reales, ¿no? ¿Fantasías? Fantasías. Se va haciendo real, eso desde luego, pero no es real. ¿Y cuando se convierte en realidad esa fantasía? Cuando se convierte en realidad. Deja de ser algo maravilloso. Creo que vamos a chocar, ¿eh? No, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! Y ahora ya va a pasar cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Ahí. Aquí. Bueno, ahora que nos hemos detenido aquí... Oh, my God. ¿Qué pretendés hacer? ¿Qué pretendés hacer? Me provoca sentarme aquí junto a ti. Va. Porque este barquito me ha traído recuerdos. Sí. ¿Te acuerdas del parque del Este? Ay. A mí me cuesta muchísimo recordar Caracas, chica, porque me encanta una niña de uno de los programas de estos de aquí, de reality, que yo comento en la televisión acá. Dice, es que yo no puedo pensar en lo de afuera porque me pongo mal. Entonces, a mí, por ejemplo, algunas veces me bloqueé los recuerdos de Caracas porque, pues, me sentiría mal. Pero te emociona, te emociona recordarla, pensarla. No hace mucha falta el Ávila. Cuando lo pienso, siempre pienso en eso, que lo que me hace falta en realidad es el Ávila. Y cuando estoy allí, cuando voy a Caracas, lo primero que hago es salir a ver el Ávila. ¿Y cómo superas esas ausencias cuando estás en Madrid, cuando no lo puedes ver? Bueno, en alguna época llorabas mucho. Muchísimo, muchísimo. ¡Hola! ¡Qué simpático! Hola. ¿Qué tal? Sonríe, Boris. Estamos hablando de Caracas. Y como ven, Boris es toda una celebridad. Es divertido. Nosotros teníamos clase de educación sexual, pero, por ejemplo, la homosexualidad no se tocaba. No se tocaba. ¿Y tú cómo veías eso? Pues me parecía injustísimo porque yo me parecía que era lo que yo estaba muy interesado en hablar. Yo estaba muy interesado en aprender. Yo estaba muy interesado en hablar y en comentar y todo eso. Y bueno, luego empiezan esas cosas de repente que te empiezas a enamorar más de Daniel que de Andreina. Por ejemplo, esto pasó mucho, ¿no? ¿A qué edad, Boris? Pues ahí, yo creo que también a los ocho, a los seis. Sí, sí. Yo entre los seis y los diez hice prácticamente todo lo que tenía que hacer entre los diez y los veinte. Y en ese momento en el que tú empiezas a descubrir esos rasgos característicos de tu personalidad, ¿quiénes fueron tus guías, tus maestros, tus asesores? Mis padres. Ya que de eso no se habla en la escuela, ¿con quién habla uno eso? No, mis padres, mis padres fueron siempre muy, 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 muy francos. Tus aliados. O sea, muy honestos, muy honestos. Y también como que se daban cuenta, pues bueno, de las complicaciones que se tendría, de la necesidad permanente de dar una explicación sobre algo que es natural. ¿Y que en tu caso era absolutamente natural? Era absolutamente natural. Nada forzado. Y no, ni reivindicaba, ni tampoco estorbaba nada más. Porque yo los mismos libros los hubiera leído si hubiera sido heterosexual. Las mismas películas me habrían gustado si hubiera sido heterosexual. Las mismas historias de amor, porque la mayoría de las veces no hay historias de amor homosexuales. En realidad todas las historias de amor siempre son heterosexuales. Por un tema de tabú. Todo lo que ves. Porque en el mundo existen muchas historias hermosamente románticas. Claro, y que somos homosexuales. Claro, como por ejemplo Rubén y yo, que somos 20 años de una pareja extraordinaria. Por ejemplo. ¿Pero has traído Rubén acá? El amor es como un lago. El amor es como un lago. Y Hitchcock dice que el matrimonio es como un barco tirado en la nada. ¿Ah, sí? Sí, porque es verdad, el matrimonio en el fondo es como una... Te quedas aprisionado, ¿no? Y empiezas a andar en un territorio completamente desconocido, que no sabes a dónde va a llegar. Cuando uno dice esto, a los dos o tres días suelen empezar a salir mal las cosas. Espero que no sea el caso. Yo tengo 19 años, felizmente casada. ¿Y tú? 20 años. ¿Alguna vez te has sentido preso del matrimonio? No, me he sentido siempre feliz. Me he sentido siempre... Creo que es una maravilla haber conocido a Rubén. Ha sido como una liberación. Todo ha sido mejor. Cada día mejor. Cada día mejor. Ahora, por ejemplo, ¿sabes que yo publico en El País una columna? El País es el mejor periódico en español. O sea, es muy importante esto, realmente. Decirlo. Es muy importante. Y... 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 Y Rubén es mi editor, porque yo se la leo a él. Pues yo pensé, si esto lo va a leer mucha gente, mejor es leérselo a la persona que tienes más cercana y en la que mejor confías que es tu marido. Claro. Y entonces se la leo a él y Rubén la corrige. Mira este pato tan increíble que viene a visitarnos. Tiene unos colores divinos. Mira ese patito tan lindo nadando. Tiene unos colores monísimos, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar ese patito. Hola, guapo. ¿Por qué no tratamos de nadar así como nada él para regresar? Pero... Pero con la barca. Al puerto donde hemos partido. Con la barca. Y poder continuar nuestro día. Vale, mi amor. Pero te tienes que volver a poner allí, porque ahora no vamos a remar así, porque puede ser peor, ¿no? Pero tú has dominado muy bien este arte. Lo aprendí. Fíjate, ves como todo, como todo en realidad en la vida, al final, si no tienes ni miedo, ni te dejas comer mucho el coco, como se dice acá, todo sale bien. ¿Vamos a tomar un café? Vamos a tomar un café. Dale. Vamos, venga. Pero tú eres el marinero, ¿eh? Ok. A ver, ahora espérate que tengo que... Yo voy a ayudarte. Tengo que replantearme. Dale. Cuidado, Maite, por favor. Dale. Dale, dale, dale. Dale. A ver. ¡Remat! Hacia acá. Has dominado perfectamente bien el arte. Vamos, pues venga. Ahora vamos para allá primero para salir un poco. Mira, pero ahora él se emocionó. Bueno, hasta luego. ¿Ya, no? Es que, claro, no, a ver, te llevo y te traigo. ¿Tenemos que ir hasta allá? No, yo te llevo y te traigo. Es que mira, ya aprendí. Ya tenemos que volver. Ahora volvemos, ya va. Bueno, y en un día de privilegios, uno más. Y tal vez el más especial, que hay que agradecerle profundamente a Rubén. Ay, sí, que nos ha permitido. Es que este es donde yo escribo. Esta es tu casa. Esta es mi casa. Entonces, claro, mi casa es, bueno, es un poquito más grande que esto, pero Rubén ha autorizado, porque es que Rubén nunca enseña la casa. Yo eso lo entiendo. Porque es la privacidad. Sí, no, es que él tampoco nunca sale. Rubén nunca, tú nunca lo ves. Siempre está así como, Rubén, por ejemplo, jamás haría un fotocall como hicimos nosotros anoche. Exacto. O sea, entonces, esta parte de la casa, pues, no se muestra. Pero esto es donde nacen tus ideas. Aquí es donde escribo yo. Y este es mi escritorio, que yo lo amo directamente, porque es como una nave espacial. ¿Comprendes? La revolución intelectual. La revolución intelectual y también calmado. ¿No encuentras que es como calmado? En ese cerebro tuyo que no para. Que no para y que es como moderno, pero también un poco antiguo. Aquí surge la inspiración. Aquí se trabaja. Yo me pongo mucho a ver mi china, que es esa cantante de la ópera china de Pekín, y la miro. Y les digo, bueno, pues, vamos. Esta casa, lo que ustedes no van a poder ver, realmente es la casa de mi marido. Entonces, yo aquí soy como un objeto de decoración y yo no puedo opinar como los objetos. Entonces, mi marido tiene una cosa que le gusta más bien, el arte cinético. Pero todas esas cosas aquí, mi marido, todo lo que es figurativo, o sea, lo que tiene figuras, mi marido me lo ha dejado a mí. No me lo ha dejado a mí. Ah, te permite. Esto me lo tiene aquí, ¿entiendes? Entonces, yo estoy aquí rodeado de esto que yo lo tenía en Barcelona, en mi casa de Barcelona. Esto fue lo primero que yo me compré, que son unas valencianas. Esto que está todavía embalado, ¿entiendes? Que no se quita nunca esto. Bueno, y este es la joya de la corona porque me lo regaló Almudó Barra. Imagina, un naranjal. El naranjito. Un pequeño naranjito. Pero, por ejemplo, dos monstruos juntos, mi nueva novela. Yo todas mis novelas las dedico. Entonces, mi novela, si dice para perro, por el naranjo, siempre en flor. Y aquí está el protagonista de la dedicatoria de la novela número 10. Sí, sí. ¿Cuántas de estas 10 han nacido en este rincón? Las últimas, ¿no? Esta. Esta aquí y en Londres, porque esta novela sucede toda en Londres. Es una reflexión sobre la crisis y sobre Europa en decadencia. Y me encantó poder hacerla en Londres. Sí, sí. Pero, bueno, escribí aquí y también en Londres. Van y vienen. En este rincón llega la inspiración. Sí. Bueno, la inspiración no llega. Eso te iba a preguntar. Cuando no llega, ¿qué haces? Te pones a trabajar. Porque, mira, por ejemplo, la cosa de la columna, tú fíjate que de repente, entonces, la imprimimos. ¿Ves? La imprimimos y entonces se pone versión 2 ya. Pero esto es lo que tú dijiste que Rubén te la corrige. Y aquí están las correcciones. Las correcciones real. ¿Entiendes? No mientes. No mientes. Y entonces después te sientas de nuevo y la vuelves a ver de arriba abajo y la vas corrigiendo y le vas quitando, que es la maravilla de una columna en el periódico. En una columna en el periódico tú tienes un número de palabras. Caracteres, sí. Exacto. Y no te puedes pasar de ese número. Es una regla, ¿entiendes? Estricta. Que hay que cumplir. Que hay que cumplir. Que a mí me encanta eso. Me encanta cumplir las reglas. Pero es dificilísima porque a veces uno no le puede poner un número a las ideas. No, claro. Entonces tienes que editar. Que es lo grande. Por eso fue que yo la empecé a hacer. Porque yo dije, la necesitaba para mi novela. Porque no terminaba la novela. Y dije, si tuviera una columna en un periódico, sabría terminar esta novela. Esto es una edición que hizo Galimar en los años 50 del Principito. Son todas las obras completas de Senex Superi. Y mira qué bella es toda la portada. Y tiene ilustraciones. ¿Entiendes? Esta es de piloto de guerra. Mira qué maravilla. Es una colección muy especial de Galimar. Galimar y apareció en Niza. Si tuviéramos tiempo de escudriñar esa biblioteca, ¿esto pudiera ser de lo más especial? Esto sí. Pero sobre todo porque está en francés y yo no hablo francés. Pero es un libro bello. Sé que estás de estreno con Dos Monstruos Juntos. Pero no me puedo despedir de este rincón sin saber la novedad. ¿Cuál es la nueva idea? ¿Qué te inspira para la próxima novela, para la número 11? Pues otra mujer. ¿Siempre una mujer? Sí, es otra mujer. Definitivamente. Sí, sí. Bueno, sí. A lo mejor debería inspirarme en el número 11. Un hombre que sea. Justo. No, yo creo que vamos a... Yo quería mucho. A mí me parece que Dos Monstruos Juntos tiene como un más recorrido. ¿Sabes? Y me gustaría barajar esa idea. Y también me gustaría hacerla muy de nuevo latinoamericana. Me gustaría contar la historia de... Por ejemplo, me gustaría contar la historia de una persona que tiene que dejar un país latinoamericano e irse a un país del primer mundo en un momento determinado. ¿Cómo te tocó a ti en alguna oportunidad? Y que ahora el primer mundo es el nuevo subdesarrollo. Claro. Entonces me gustaría llegar a esa... ¿Enfocarte por ahí? Sí. ¿Me estás dejando un reto? Sí. Prometo complacerlos durante la próxima hora. Averiguar quién puede ser o a quién puede parecerse esa mujer capaz de inspirar la novela número 11 de Boris Aguirre. Mira, me debí un café desde hace rato. ¿Me lo invitas? Se parecerá a Maite. La amistad entre Boris y yo comenzó hace ya algunos años de una manera muy particular. Digno de una escena de cualquiera de sus telenovelas. Unos amigos en común, cuando éramos unos niños de, no sé, 15, 16 años, me invitaron a su casa y yo no tenía la menor idea de la aventura que estaba por vivir. ¿Te acuerdas? Cuando nos conocimos. Era mi cumpleaños. Era tu cumpleaños, 29 de septiembre. 29 de septiembre y yo creo que era mi cumpleaños, no sé si te va a molestar, pero yo creo que era mi cumpleaños número 20. Y bueno, y había un objeto de deseo pululando en esa fiesta. Que se llamaba Miguel, creo. Y era un chico súper rubio y era una monada de muchachos. Y bueno, yo creo que a mí me parecía que yo me merecía un buen regalo de cumpleaños. Y entonces en un momento determinado, estaban mis padres y todo el mundo estaba encantado con Maite y todo. Y de repente en una esquina del comedor de la casa de mis padres, pues Miguel estaba muy a tiro, como se dice aquí. Y pues yo me abalancé y le di un jamón bien dado. ¿Me entiendes? Un buen, buen, buen beso así. Y de repente Maite ve entrar a mi mamá, que se aproxima y que después voy a ver. Y entonces Maite cogió a Belé, que le dijo, ¡ay, qué maravilla de cuadro! ¡Me encanta este cuadro! Para que mi mamá no viera realmente la escena que se estaba desarrollando ahí, ¿no? Yo tratando de distraer a tu mamá porque yo veía que ella iba directo a aquella escena de telenovela y yo no tenía ni idea cómo iba a reaccionar tu mamá. Pues yo creo que sí reaccionaríamos como normalidad, pero también es cierto que es verdad que yo creo que uno no puede estar así, haciéndole estas cosas a los papás, ¿no? Por más que los papás yo creo que sean muy condescendientes con uno y que te entiendan y te protejan y todo eso, pues tampoco puedes abusar de esto. Y que tú hayas tenido en ese sentido los más especiales. Es que yo creo que yo en ese momento lo que pensé fue, ¡qué gran profesional es esta mujer que ha resuelto una situación perfectamente, ¿no? Y eso siempre te lo he admirado. Y tu relación con el glamour ahora que estamos hablando de mujeres, la belleza, la elegancia. De alguna forma tú estás enamorado de tu imagen, de lo que eres. No, yo tengo un enorme problema con eso porque yo creo que yo he invertido demasiado tiempo en creer que es importante que yo sea un hombre guapo, cuando en realidad lo que soy es una persona inteligente. Pero las dos cosas pueden ir de la mano, puedes ser guapo e inteligente. Sí, pero... Yo creo que tú lo eres, de hecho. No, no, yo creo que yo invento que soy guapo y entonces, bueno, más o menos sale, pero es que no creo que, yo creo que le he dado demasiada importancia a eso. Más bueno sería realmente que guapo fuera la otra persona que está contigo, ¿entiendes? Así es. Bueno, como es tu caso, y eso nos da pie para hablar de los hombres en la vida de Boris Aguirre. Yo que soy una niña que gusta de hacer la tarea y que tengo un equipo de producción único. Guau, pero tampoco, pero no han sido mil hombres. Hemos llegado, pero hemos llegado, no importa. Lo vende como que si de repente vas a hacer un listado de hombres. No, pero espera, es que no importa cuántos vinieron después, importa el primero. Claro, el único. Y yo lo tengo acá y no es precisamente Rubén. Oh, my God. Yo quiero que tú me cuentes si este es el primer amor de tu vida. Ay, eso es... Ya regresamos con toda la verdad en la vida de Boris Aguirre. En este show, Boris Aguirre ha quedado al descubierto porque ante sus ojos tiene la imagen de quien fue su primer amor, probablemente. Y con quien podría haber tenido una vida muy difícil. Muy difícil porque se volvió loco, terminó loco, ya sabes. Pero Johnny Westmuller era un hombre que a mí me parecía sensacional, pero sobre todo porque yo creo que en el fondo también me gustaba Tarzán. El actor que hacía la peli, el primer Tarzán, ¿no? El primer Tarzán. Pero lo que me gustaba también en el fondo es que ahora me doy cuenta del por qué, ¿sabes por qué? Porque es el primer momento homoerótico. O sea, es la primera vez que tú... Tarzán, yo creo que a mí me gustaba, porque iba en calzoncillos. Claro. Era un pantaloncillo negro, ¿no? Era un pantaloncillo negro o a veces de piel de leopardo, según el dibujo, porque yo también seguía los suplementos de Tarzán. Yo compraba todos los suplementos de Tarzán. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Cómo llegó a ti la primera foto? Porque mi papá tenía una foto de Tarzán, de Johnny Westmuller, en su escritorio. Pero no creo que por las mismas razones que yo. Yo creo que porque era... Bueno, mi papá ya sabe que es un crítico de cine, porque yo creo que a Rodolfo siempre le había fascinado también el personaje de Tarzán y las películas de Tarzán. Que son unas películas que son como un secreto, porque no necesariamente son grandes películas del cine, pero son extraordinarias películas y una serie de aventuras muy interesantes. Te voy a hacer una pregunta de esas que hacen en los libros, de preguntas y respuestas. ¿Nunca una mujer te despertó un mal pensamiento? Mucho, 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 todo el tiempo. Y ahora más. Cuéntame eso. ¿Cómo que ahora más? Ahora mucho más. Ahora con los años me doy cuenta que puedo convertirme en un peligro. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que realmente no me atrevo a dar el paso. Porque para ti la mujer es como un fetiche, ¿no? Como un... Bueno, es que... Tú eres un admirador, un adorador de la mujer. Es una fascinación, sí, sí. Es una fascinación total. Y además yo creo que es... Yo prefiero mucho más las mujeres que los hombres. Los hombres a mí me parecen aburridísimos. Fíjate qué contradictorio. Es una contradicción, sí, sí. Bueno, yo amo a mi marido, ¿entiendes? Y eso es distinto. Pero yo creo que yo me he enamorado de mujeres. De mujeres que han marcado tu vida. Mira, yo cuando te veo, yo siento que tú naciste para ser famoso. Incluso yo te asocio mucho, y espero que esto lo tomes como un piropo, con la doña María Félix. Que ella decía que su personalidad, ella la había formado en base a pequeños hurtos. Sí. De toda la gente que está a su alrededor. Qué buena frase. ¿Qué herramientas formaron tu personalidad? Tú eres así. Yo soy un ladrón de personalidades. ¿Ah, sí? ¿Se lo chupaste a quién? A todo el mundo. Al que se pusiera por delante. Así decía la viva. Porque yo creo, y es verdad que esa frase de ella es fantástica, tienes toda la razón. Yo creo que, y ella se lo dijo, que tú lo conociste a él, a Raúl Velasco. A Raúl Velasco, cierto. Y tú presentaste con él, ¿no? Se lo dijo en un evento glorioso. En un evento glorioso. De una gran joyería. Sí, perdón que aquí estamos desbarrando, porque es que somos muy, muy, somos como la misma mujer, pero una morena y la otra rubia. Ay, qué orgullo me da eso. Qué orgullo me da eso. A mí también, y me encanta esta conversación. Mira, como hace una mujer así, ¡chac! Cuéntame. Pero lo de robar las personalidades para construirte la tuya propia es muy necesario. Porque es muy difícil tener una propia personalidad. Y no es verdad que nazcas con ella. Yo creo que naces con un sentido, con una curiosidad. Y yo creo que has de desarrollar intuición. Pero la personalidad, la cultura, la información, no. ¿Y qué le has robado a cada una de esas mujeres que han sido importantes en tu vida en momentos muy determinados? Cerebro, 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 todo el tiempo cerebro. Porque es que las mujeres son cerebro. Y es una equivocación de la humanidad pensar que no es así. Desde siempre culturalmente se ha dicho que la mujer es inferior. No, y no es verdad. La mujer no es para nada inferior. La mujer es el principio de todo. Es la creación y todo así. Entonces tú, las mujeres, lo que te tiene que fascinar de ellas, yo entiendo que evidentemente una atracción física siempre existe. Pero lo primero que te tiene que fascinar de ellas es el cerebro. Porque de entrada es distinto al tuyo. Así es. Exacto. La mujer no piensa como el varón y el varón no piensa como la mujer. Entonces eso ya es una fascinación inmediata. Entonces yo creo que uno tiene que sentirse como poroso. Tú dices, pues mira, me dejo llevar. ¿Entiendes? Yo me dejo llevar. Y yo siempre he tenido esa relación con todas las mujeres, importantes o no tan importantes. Por ejemplo, mi primera mujer que conozco es mi madre. Claro. ¿Entiendes? Y entonces yo a veces pienso que yo con mi mamá nunca he sido todo lo... Agradecerle cuántas, muchísimas cosas, más allá de las cotidianas, realmente ella me ha dado. ¿Pero cómo no lo has podido hacer un hombre tan elocuente como tú? Me parece que nunca lo hago. No lo hago lo suficiente. ¿No te da miedo que se te vaya el tiempo? Sí, no, yo lo tengo que hacer. Estoy aprovechando esta conversación para hacerlo. ¿Qué tuvo Rubén? ¿Cómo lo conociste? En una fiesta. En la fiesta de anoche conocí a quien te lo presentó. Él me ha contado anoche que el día que te conoció, supo que tú eras el hombre perfecto para Rubén. Fíjate. ¿Por qué? Pero Rubén no lo supo tanto, ¿ah? Rubén me tuvo 24 días esperando. ¿Tú te enamoraste cuando lo viste? Las casas en España son muy divertidas porque las hacen en forma de L. Entonces son pasillos y alrededor del pasillo se van haciendo las habitaciones. Esta casa era así. Entonces yo de repente estaba en esta parte de la L avanzando hacia la puerta y yo vi como un polvo así de estrellas, como si en realidad fuera a aparecer la Virgen de Fátima o de Luz. Es que así es el amor, a mí me pasó exactamente igual. Pero yo vi como unas estrellitas así y entonces dije, pues mira qué cosa tan increíble. Y cuando me giré, me encontré a mi marido que acababa de entrar. ¿Cuánto tiempo después toman la decisión de casarse? No, casarnos no casamos. Sí, 14 años después porque no teníamos ley antes, hasta que la ley no se aprobó. Que ahora Ricky Martin ha dicho que si la derogan, pues él se va a levantar. Bueno, pues nosotros también nos levantaremos con él, desde luego, porque queremos defender nuestro matrimonio. Ha sido muy importante y yo creo que ha sido pasar a erradicar cualquier atisbo de ilegalidad ante tu conducta sexual, ante tu naturaleza sexual. Y cualquier tema de exclusión. Cuéntame un poquito, ¿cómo es un poco la vida, la cotidianidad, la economía, por ejemplo, de una pareja gay? Por ejemplo, en las parejas heterosexuales está predestinado a que es el hombre el que le lleva el café a la mujer. Claro, bueno Rubén. Entre ustedes, ¿quién le lleva el café a quién? Sí, me imagino que yo seré entonces la mujer porque Rubén me lo lleva a mí a la cama. Sí, sí, sí. Todos en algún momento, por lo general en los malos momentos, pues nos aferramos a eso en lo que creemos, ¿no? A Dios, Alá, Buda, las pirámides amarillas, qué sé yo, a cualquier deidad. Pero todos nos aferramos a algo, le rezamos a algo, le pedimos a algo. Sí. ¿A quién le pides tú, a quién le rezas, en quién crees? A Carolina Herrera. Es verdad. Pero ¿y cómo se le reza a Carolina Herrera? A ella no creo que le guste la idea porque ella es una señora muy religiosa y es muy seria. Pero la verdad que a mí, por ejemplo, yo estaba pensando, ayer, por ejemplo, que tuvimos ese mega éxito en esa fiesta y que dijimos, ¿cuál es la clave del éxito? Dijimos, ser venezolanos. Pues yo me imagino que eso es Carolina Herrera también. Es decir, ¿quién? No hay nadie en el mundo que te pueda decir algo malo de Carolina Herrera, ¿no? Es una mujer formidable y es una gran caraqueña. Y siempre lo dice, siempre es lo primero que te dice. A mí me encanta, cuando yo la conocí, lo único que me dijo es, oye, Boris, que no se te olvide nunca que eres venezolano, me dijo. Eso siempre me pareció una cosa fabulosa. Qué bello. Me pareció bellísimo e importantísimo. Y entonces yo creo que, yo creo en ella. Y yo, la vez que se lo dije, ella me dijo, no, no, eso no puede ser. Entonces yo le dije, bueno, pues es verdad, no puede ser, pero para mí sí. Yo creo en ti. Entonces yo cuando tengo que pedir algo. Pero como para pedir algo exacto, Santa Carolina Herrera. Yo digo, Santa Carolina Herrera, que estás en Nueva York. Ilumina mi camino con tu pensamiento. En este momento de tu vida, en una escalera del 1 al 10, no de belleza, de evolución, de inteligencia, de capacidad, ¿en qué escalón te ubicas? No, yo creo que lo bueno es eso, lo que hemos dicho al principio. La escalera, lo increíble es subirla, pero luego hay que saber bajarla, ¿entiendes? Entonces digamos que claro, que lo importante es estar ahora, estaría en el 10, claro, pero con deseo de volver al 1. Está bien, es una buena opción. Mira, yo por ejemplo, hace dos años, de repente me volví a quedar sin trabajo, que siempre es una cosa que yo, siempre digo, no puede ser que me toque esta cosa loca. De nuevo. De nuevo. Algo tendré que aprender de esta experiencia. Es claro. Que me pase y me pase y me pase. Justo. Y entonces de repente dices, bueno, pues nada, otra vez de nuevo, voy a empezar. Porque siempre que te quedas sin trabajo, siempre piensas eso. Todo lo que tengo recorrido no te sirve, tienes que volver a hacerlo otra vez de nuevo. Entonces bueno, mira, ha sido un buen proceso, porque me, no sé, me ha parecido que me he hecho como más, me he hecho más persona. Mira, Maite, esta es la plaza de Chueca, porque vamos a ir al mercado de San Antón. Pero la plaza de Chueca, para que tú veas lo que ha sido Chueca, yo no sé si tú te acuerdas, en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, hay una escena que Antonio Banderas viene a comprar unas drogas para darle a una de ellas que está muy mal. Bueno, les vieron aquí a esta plaza, porque eso era esta plaza, era un mercado de drogas, una cosa bastante, pues, un desorden. De la decadencia. Una decadencia, un horror. Reflejo de la decadencia. Y entonces, todo esto de repente, a partir de los años 90, que es cuando también yo vine a vivir acá, a partir del 92, todo esto empezó a cambiar y a convertirse en un barrio absolutamente como referencia de cómo se puede reorganizar un... Un lugar, un sector. ...parte, un sector de la ciudad. Y entonces, se convirtió también, por supuesto, en el emblema del mundo gay, porque fueron los gays los primeros que empezaron a hacerse como más visibles y más importantes acá. Pero ahora, es un barrio totalmente... Es la ciudad, es como un nuevo centro de la ciudad. ¡Qué caballeros! ¡Buenas tardes! Esos caballeros están sentados en un café que está... De toda la vida, porque esos señores son de aquí, de este barrio, de toda la vida. Pero además, el café tiene la bandera del orgullo gay. ¡Claro! Y nos saludan felices. Aquí se hace el pregón. ¡Chao! ¡Qué rico! Aquí se hace el pregón del Día del Orgullo Gay. Las fiestas se hacen ahí, se ponen ahí en ese medio, se hace un super escenario. Yo lo he dado una vez. ¿Ah, sí? Yo lo di un año. Así como hiciste una vez la fiesta de las drags en... La transmisión para la televisión española. La transmisión, exacto. Que es una... Que está en Canarias, ¿no? Que es un show increíble. Bueno, todo está inspirado en el Miss Venezuela. Te lo digo totalmente. Sí, sí, sí. Yo lo logro sentir. Es que hasta lo de las fallas, ¿sabes que también en Valencia hay que escogen a la fallera mayor? Sí. Bueno, y es como el Miss Venezuela. Tú te vas a quedar impactadísimo de ver. Yo no sé qué vino primero. Si las falleras mayores inspiraron a nuestros amigos del Miss Venezuela. A nuestros amigos del Miss Venezuela. O sea, el Miss Venezuela ha ayudado a que la fallera se haga todavía como un espectáculo. Entran todas las concursantes, concursan. Están vestidas con esos trajes increíbles de falleras, que son unas telas muy especiales. Y están patrocinadas, ¿no? Están patrocinadas. Esas son las de Canarias. No, no, las falleras son... Cada esquina de cada barrio en Valencia tiene su falla. Representa. Tiene su falla. Entonces, esa falla escoge a su reina. Ay, qué interesante. Y entonces, de repente, hacen el concurso de todas las reinas, de todas las fallas, que son como escuelas. ¿Entiendes? De todas las fallas y esa es la fallera mayor. La fallera de ese año. De ese año, exacto. Y entonces las ponen todas juntas y tú de repente dices, pero es como el Miss Venezuela de 1962. Te lo prometo, porque están paradas así. Y aquí estamos ya en el mercado, para que veas cómo es. Mira, lo ves que tiene un suelo de una manera determinada. Aquí tienes la frutería, que es divina, que el Señor es divino. Y que esa pared verde me encanta. Y mira el colorido de las frutas, que las ves así como si estuvieran vivas. Bueno, da hambre. Esto es una cosa muy, muy, muy lindo. Luego la gente viene de verdad, a hacer su mercado. Ay, la gente viene a comer también, ¿no? Claro. Mira, aquí tienes todas estas especias. Especias de los mercados, ¿sabes? Mira qué buena la carne. Sí. La ventura divina, sí. ¿Esto qué es? Son callos caseros. Esos son callos, ¿ves? ¿Callos a la madrileña? Claro, caseros. Aquí, claro, muy bien. Todo pulcro y el Señor vestido adecuado. Y muy encantador. El producto que vende. Claro. Una belleza. Y es verdad que yo creo, sería fantástico, ¿no? Bueno, con Caracas yo creo que con el mercado de Chacao han hecho un poco una idea más... Sí, está de lo más novedoso, muy bonito. Muy bonito. Y está demostrando que nosotros en Venezuela también tenemos cultura para disfrutar este tipo de cosas. Claro. Y no hay... E ingredientes. Mira, estas me encantan, rabas, que yo soy fanático. ¿Qué son las rabas? Todo esto es todo lo empanado. Esto es marisco. Sí, marisco, bueno, empanado. Así, no hay de todo. El chipirón relleno que no es... Mira, es que... Esa es una de las españolas, total. Lo máximo. Y esto a mí me vuelve loco. Palitos de cangrejo. Yo siempre estoy comiendo palitos de cangrejo de todo tipo. Miren la entrecot de cebón. Oh, parece lo que se comía Pedro Picapiedra. Exacto. Oye, espera, quiero aprovechar este mercado, quiero aprovechar este mercado para retomar un concurso que propusimos. Ah, es verdad. Porque es que a mí me ha parecido que el hombre español, con el respeto, por supuesto, que me merece el hombre venezolano, me ha parecido que el hombre español es guapísimo. Ay, gracias. Gracias, gracias. Entonces, me ha provocado invitar a Boris a hacer un concurso y puntuar del 1 al 10. 10. Yo le doy 10. ¿Cómo estás? 10, 10, 10, 10. Hombre, 10, 10, 10, 10 y medio. ¿Qué tal está? Ay, muchas gracias. Muy amables. Mi amiga Maite Delgado. Estamos haciendo un programa ahora. ¿Cómo estás? Claro. Un placer, mucho gusto. Hola. Hola. Encantado. Buenas tardes. Y queremos ver los pescados. Pero a ti, mira qué lindo. Le estamos enseñando a la televisión venezolana. A ver, Javier. Claro, Javier, póngase para la foto. Aquí, a ver. Claro, momento foto. Sácanos bien, ¿eh? Eso es. Pues, vas, venga, Boris, que tú eres muy guapo. Gracias. Eso. Guapo el que tienes en casa. Guapo el que tienes en casa. Guapo el que tienes en casa. También, venezolanos. No te quedas. Venezolanos. Estas son de bacalao. Es más. Más ricas. Estas son las de merluza. Estas son las más buenas. Y mira la merluza de pincho, que es divina como está. No, es que se me hace la boca agua. Claro, porque es que en España la comida es esencial. Es una de nuestras grandes culturas. Y es deliciosa. Y es deliciosa. Tú imagínate ahora todos esos españoles que estén en Venezuela viendo eso y diciendo es verdad, es verdad. Y qué buenos son nuestros restaurantes españoles en Venezuela. Mira, ¿y a ti te gusta cocinar? A Rubén. ¿En casa cocina Rubén? En casa cocina Rubén, sí. Cocina mejor que yo. Y yo lo único que sé hacer bien es una pasta que me enseñó a hacer Lucía Bocet. Y nada más. Y aquí estamos con nuestros queridísimos caballeros. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ocho. Mucho gusto. Encantada. Hola, muy buena. Ocho. ¿Tú? Ocho y medio. Yo pondría ocho y medio también, claro. Sí, sí. Es que estamos haciendo. Bueno, y los caballeros también, ¿ah? Yo aquí pondría también ocho. Sí, sí. Todo el. El hombre es un mundo nuevo siempre. Oigan, ¿qué les parece a ustedes, Boris? Aguirre. La conocemos ya, personalmente, porque viene aquí a comprar. Ah, sí. Es cliente. Sí. Además, ya vamos a aprovechar la oportunidad que está con esta cimita tan guapa. Tan guapa, Mayte Delgado, que es lo máximo. Yo espato un poquito de jamón, ¿eh? Ay, a tomar, claro. Vamos a comer jamón. A acompañarme, venga. Vamos de tapa. Ah, que es lo máximo. Y mira el arte de cortarlo, que yo le encuentro que me va a costar. Hombre, es tan importante que sea un buen jamón como la manera de partirlo y presentarlo en el plato. Ahí tiene. Es igual importante, porque mira realmente como los trozos. Es que es riquísimo. Y abajo en la jamón, es que es buenísimo. Permitir ahora siempre. ¿Y lo anticipo? Ah, bueno. Con anticipo, me encanta, con anticipo. Y además, mira, claro, porque en el arte de cortarlo está el tema de que no tenga tanta grasa. Sí, no, está buenísimo. Si os dais cuenta, que se le salga en la boca, ¿no? En el paladar, ¿no? Ya está. Suficiente. Porque no podemos, no podemos... Demorarnos mucho. Eres un sol. Voy a, con este jamón, pata negra, voy a corregir mi puntuación. Te di ocho. Ah, muchas gracias. Ahora te voy a dar diez. ¡Oh, qué divino! Vamos. Un, dos, tres, listo. ¿Te tengo otra? No, no, no. Por compañía y a ver, se llama Maite. Es yo de Maite. Es yo de Maite. Es yo de Maite. Aplausos, Maite. Por favor, por favor, por favor, como les dije al principio con Boris, nunca habrá límites para las risas, para las frases inteligentes, para los buenos comentarios, para los grandes momentos. Yo disfruté mucho el programa. Iñaki, ¿tú? Fabuloso. Fue una aventura maravillosa, una experiencia increíble, porque la complicidad que hay entre Maite Delgado y Boris Izaguirre es única e irrepetible. Vale la pena reír y vale la pena hacerlo, sobre todo cuando uno tiene amigos grandiosos como él, como tú, que le aportan tanto a la vida. Aprovecha y te despides del chat, porque cuando se acaba el episodio, entonces el chat desaparece y uno se queda como una gana de seguir hablando. Bueno, suscríbanse, suscríbanse, somos más de 50 mil, somos más de 50 mil, suscríbanse. Oye, por cierto, gracias por eso, que no me he dado ni cuenta y ya hemos pasado la barrera de los 50 mil seguidores o suscritos aquí y eso me encanta, me encanta porque siento que la comunidad está creciendo, que cada vez somos más conectados con la buena vibra y las ganas de pasarlo bien. Los quiero un montón, gracias Luis, un beso. Hasta la próxima. Chao, suerte. Bye. Maite TV llegó a ustedes gracias a Omega Electronics, electrodomésticos con diseño de vanguardia al mejor precio del mercado. Mira 20, Productos Click y Malbeca, Cabaruba.